Música Muy buenas gente, vamos a probar esta vez con croco de 30 de stamina Difícil y fácil a la vez, porque tienes que acertar todos los perfectos Voy a probar con un equipo striker, voy a probar con un kit Y yo voy a llevar a Raikuyo, ya que yo no tengo a kit Y es mejor que... es el mejor capitán striker de los que tengo Porque multiplica el ataque por 2 y baja 3 turnos los ataques especiales Para el que no lo tenga, pues el kraken también puede ser una opción Vale, y llevo también a Kaku... ¿Cómo se llama este? Smoker, Pauli y doble dedo Para poder chetarme un poquito los orbes si me tocan Y Pauli guardarlos ¿Vale? Son 3, este croco es azul, así que es bueno llevar estos 3 verdes Aunque no tengan especialmente mucho ataque Pero bueno, no pasa nada La fase secreta de esta isla, de esta misión es... ¿Cómo se llama? Mr. Primero Pero es un personaje morado Que aparece rodeado de 6 unidades Pero se suicidan nada más empezar Y en esta fase nos encontramos con un croco bastante más débil Que nos envenena, nos quita 180 por turno No es mucho, pero bueno, se acaba anotando Y ya está Matarle y fuera No tiene otra, es bastante facilito Y tiene poca vida ¿Vale? Lo bueno de este equipo es que tiene... Uy Vale, vale, se me está yendo mazo Vale Hasta luego No le mato, ¿no? Vale, se me ha ido sin querer 3.000 menos Pero bueno, no pasa nada Vale, esto no debería de haber ocurrido Deberíais de haberle matado Vale Lo bueno de este equipo es que tiene mucha recuperación 1.300 Bueno, 2.600 recuperados Vale Y tengo también Lo bueno de estos capitanes es que por ejemplo Aquí se pone el orbe suyo propio a rojo Raikuyo el suyo a amarillo Y con Kaku pues va a ser la cheta la máxima Así que por eso no hay que preocuparse En el caso de que no nos toquen buenos orbes Aceptar todos los perfectos Porque si no Vamos a estar muy 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 justos Para Para poder matarle Y es un personaje bastante bueno Recomiendo incluso farmeárselo Para estos días que hay Doble porcentaje de De skill up Vale Y aquí le tenemos Vamos, se mete defensa Y se mete La protección esta de turnos Por eso no he llevado sub Así que ya que tengo muy buenos orbes Voy a meter a Aquí Para que tenga el suyo también Y voy a chetarlo todo ya Vale Kaku Si tuviera Pauli Pero parece que no le tengo el especial subido Pues podría haber metido con estos orbes dos turnos Vale Vale, es que es una burrada, eh De todas maneras Bueno, no tengo ahora orbes Pero Tengo al de Raikuyo Por lo menos el suyo lo tendré Vale Y digo yo que le mato Supongo que sí Vale Vale Y vale Como ya he dicho Hay que tener mucho cuidado Si no te salen los orbes buenos Porque Puedes andar muy justo Y tienes que aceptar Todos los perfectos Porque si no La vas a liar Subiré también un vídeo Con la preparación de Doflamingo En unos días Y Con El skill up por dos De todos los personajes estos que tengo A ver si sube por Sydney Hawk Y a ver si sube un poquito Monster Chopper Y nada Eso ha sido todo Espero que os haya molado Y un saludo chavales